Gracias Paulín en Estudios. Buenas tardes. Nos encontramos en la unidad educativa Juan Larrea Ulguín, ubicada al norte de Quito, donde hace pocos minutos el presidente de la República, la ministra de Educación y autoridades del plantel dieron la inauguración oficial al año escolar Régimen Sierra Amazonía 2023-2024. A continuación tenemos declaraciones del presidente Guillermo Lazo. El primer día de clases suele llegar cargado de mucha ilusión porque significa avanzar en el camino hacia un futuro mejor. Educarse, estudiar, equivale a creer que el mañana será prometedor para nuestros hijos, para nuestras familias y también para nuestro país. Los estudios, la ciencia, el conocimiento hacen mejores ciudadanos y también construyen grandes naciones. En lo personal, también es la alegría del reencuentro con amigos y profesores y trae ese deleite muy especial que sienten los chicos con sus nuevos cuadernos y libros. Además, la ministra María Brown también se pronunció al respecto. Inauguramos además las clases del régimen Sierra Amazonía. Les deseamos lo mejor a ese 1.800.000 estudiantes que están distribuidos en las distintas aulas del país, que retornan estos próximos tres días a encontrarse con sus compañeros, con sus libros, con los juegos. Les damos la bienvenida a más de 98.000 docentes que empiezan también el año lectivo con un cuaderno vacío para escribir la historia de este nuevo año y espero que sea un año lleno de optimismo y de sueños y que la educación nos lleve a cumplirlos. Eso es lo que les podemos comentar a esta hora desde la ciudad de Quito. Continuamos en estudios con ustedes con más información. Adelante, Paulina. Gracias, Paulina. Gracias, Paulina.